Cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y la boca la apague Y por eso, y tú pensaste que era malo Esa es mi truco, ahora yo con su lado te quito ni uno Y cuando te llegas a la puerta, malvado yo te fui Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Dime, dime, bebé, te vas a casar con la uca Dime, bebé, te vas a casar con la uca Dime, bebé, te vas a casar con la uca Dime, dime, bebé, te vas a casar con la uca Acá mi cerradillo pa' que te casen Yo te loco que es con la base Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Y cuando tú quieras me la besa, juzgué el pastor, la barata Rock Family, NYC No te quieres como un bariguayo sin tuca Dime tuca ¿Tú sabes cómo es? Ya